Hola. ¿Hola? Alice, hace lo tuyo. Hola y bienvenidos a Hora de Gardinería. Tal vez no sepan quién es Alice, ni por qué Gomba y Darwin están tan lindos. Pero en pocos minutos van a entenderlo. Es un día bellísimo. ¿Sí? Cielo, es lindo zapato. Así está mejor. ¡Fluffy! ¡Oye, por aquí! Otra semana en Cartoon. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Cielo, es lindo zapato. ¿Quién eres tú? Ya te digo, él es Max. ¿Quién eres? Ella es Erizo y él es Oscar. Saluden a los nuevos. ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! Oscar, ¿por qué no nos contás a todos de qué se trata tu serie? Cuéntanos. Esto me pone de verdad muy incómodo. Bueno, entonces les cuento yo. La serie se llama Campamento de Verano porque ellos están en un campamento de verano donde hay monstruos feos. Sí. Espera, ¿qué? Y son cuidados por brujas. ¡Hola, amiga! Mi nombre es Alice Pfefferman. ¡Ese es un muy bello nombre! ¡Y puedo hacer cualquier cosa linda! A ver, ¿en serio? ¡Ay, yupi! Alice tiene el poder de convertir cualquier cosa en algo lindo. ¿Sabes qué significa esto? Sí, significa que puede hacerte más lindo a vos. Puede hacer más lindo a Benson. Puede hacer más lindo a Black Hat. Hasta puede alindar a Gilben si quiere. ¿Cómo llegaste aquí? Se ve que a los que hacen esta serie les gustan los arcoiris porque durante el episodio encontré como 10. ¡Sí, me ves! También noté que levantaron mucho el pulgar. Aunque no fueron los únicos que lo hicieron esta semana. Por ejemplo, Gómbal y Gómbal levantaron sus pulgares. Sus nombres suenan tan parecidos que yo creo que podría cambiarles las cabezas y engañar a estos dulces. ¿Ustedes sabían que Gómbal fue creado por la dulce princesa cuando era niña? Observen. ¡Funcionó! ¡El tío Gómbal! Esta es tu taza favorita. ¿Está intentando engañarnos? No, no, en serio. Gómbal es el tío de la dulce princesa. No lo digo yo. Miren. Buenos días, sobrinita. ¡Tío Gómbal! ¿Vieron? Creo que está intentando engañarnos. ¡Gómbal! ¿Qué le pasa a tu cara? Esta semana muchos pusieron caras raras. En especial Leslie, que empezó a marchitarse. Y cada cosa que hacían con Gómbal y Darwin para ayudarlo era peor. ¡Es feo! Creo que sé cómo podemos ayudarte. ¿En serio? Sí. Alice justo estaba buscando un desafío. Necesito encontrar algo increíblemente feo. ¡Soy hermoso! ¡Mírame, mundo! ¡Y ahógate en mi elegancia! Por otro lado, esta semana Mojojojo se puso unos zapatos que le quedan chicos. ¡Cielos! Lindos zapatos. ¿Por qué no vamos a tomar un helado? ¿Podemos comer helado? Pero por alguna razón, de un momento para el otro, los zapatos de Mojojojo desaparecieron. ¡Es un misterio! Sin dudas, es uno de los misterios de esta semana. ¿Cómo saber por qué pasó esto? ¿No vieron nada raro? No. 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 En el momento que les crece el pelo, desaparece la mitad del cuerpo de este personaje. Pero enseguida vuelve. ¿O cómo es posible que esta pizza, que llegó caliente, luego de un largo partido de básquetbol, siguió igual de caliente que cuando llegó? Y durante el partido vimos a un personaje claramente vestido de secta, que dibujó cuatro líneas y luego agregó una. ¡Conspiración! Y en la serie nueva hay un personaje que se llama Mortimer. ¡Y Mortimer usa la misma contraseña para todas sus cuentas! ¿Tendrá algo que ver con el otro Mortimer? ¿Y se acuerdan que la semana pasada vimos a un niño y nos preguntábamos cómo había llegado ahí? Pues sí. Me quedé pensando y tal vez esté relacionado a lo de los pájaros llevándose personajes. Tienes razón. Y ahora entiendo por qué el niño no se animó a hablar. Lo estaba mirando Mortimer. ¿Cómo acabaste allá arriba? No quiero decirlo. Hola, Clarence. Y Clarence se ofreció a cuidar al perro de su vecina. Este es mi pequeño señor Galletas. No sé por qué le habrá puesto señor Galletas. Esto es un señor Galletas. ¿En dónde estoy? Después de que se fue la vecina, Clarence empezó a recorrer la casa y miren lo que encontró. Amiguita, oh amiguita. Y eso no es todo, porque de pronto abrió esta puerta y se encontró con esto. Aclaración. Este amiguito que ven acá no lo escondí yo. Estaba así en el capítulo original. ¿Qué? ¿Está intentando engañarnos? No, no. Esto es en serio. La vecina de Clarence no solo tiene una amiguita y un amiguito, sino que además tiene toda una familia de tías y primas de amiguito. Y en un momento, Clarence se sintió observado por amiguita y le cerró los ojos. Pero ella los volvió a abrir. Saber por qué la vecina de Clarence tiene a toda la familia de amiguitos cerrado en un clóset y por qué ella es la única que está afuera, es sin dudas el misterio de la semana. ¿Podemos comer tarjeta? Y los nominados a personajes secundarios... ¿Qué estás haciendo? Estoy presentando un premio. ¡No sabía! Perdónenlos, son nuevos y es la primera vez que están en el programa. Es un premio que le damos a personajes secundarios. Ah, sí, escuché sobre eso. Bueno, ¿puedo seguir? Sí. Y los nominados a personajes secundarios favoritos de esta semana son... Las niñas caballo. El monstruito volador. ¿Hola? ¡Farapen! Este aparato se rompió... ¡Lo arregla! Muchas gracias. De nada. El perro salchicha del chico salchicha. Este grupo de monstruitos adorables. Decían vos, ahora dicen go. ¡Y amiguita! ¡Yo soy el árbitro! ¡Yo soy el árbitro! Disculpe, señor, pero el ganador no lo decide usted ni ellos. Lo decide nuestro público oyendo este video en YouTube y dándole me gusta al comentario con el nombre de su favorito. ¿Estamos? Los nominados del episodio pasado eran ellos. ¿Para vos quién ganó? ¡Canelita! Efectivamente. Felicitaciones, Canelita, sobre una gallina en patineta. Son nuestra personaje secundaria favorita de esta semana. ¡Canelita, eres buena! En el episodio pasado vimos a Manzana y Cebollín en una tienda de zapatos. Y alguien comentó que hay 41 zapatillas. Las conté y es cierto. ¡Conspiración! Al que comentó esto lo felicito por haberse tomado el trabajo de contar las zapatillas y darse cuenta que eran 41. ¡Me agrada ese chico! También la felicito a ella que fue la primera en encontrar a Amiguito apenas 6 minutos después de que el video había sido publicado. Y eso que no estaba nada fácil de encontrar. Estaba acá. Varios comentaron que quieren ver a Gilben de 1967. Acá lo tienen. Además venimos encontrando letras que forman el nombre de Gilben. Y por ahora solo nos falta la N. Alguien comentó que podía ser la oreja de Ben 10. Y muchos otros comentaron que puede ser la N del logo de Cartoon. Es clasificado por ahora. Ah, bueno, perdón. Alguien comentó que quiere ver la reacción de Mordecai viendo al falso Mordecai. Oye amigo, eso estuvo mal. ¡No puedes hacerle eso! Otro pidió ver una fusión entre Pizza Steve y Robin. Otro pidió una entre Shakey Gumball. ¡Ustedes se ven increíbles! Otro pidió una fusión entre Clarence y Mordecai. Pero me confundí e hice una entre Steven y Mordecai. Perdón, mal yo. Además, alguien comentó. No te distraigas mucho con el gato y pasá. ¿Qué estás haciendo, Laldita? ¿Crees mi mos? Yo estaba haciendo algo, ¿no? Ah, sí, perdón. Varios se preguntaron por qué la princesa Flama no se apagó si estaba en el agua. Y yo creo que fue por estas botas. Alguien preguntó por qué Clarence en la intro a veces dice podemos comer helado, dónde está la tarjeta o podemos comer tarjeta. Y respondele vos, Clarence. ¡Porque es divertido! Y alguien me pidió una fusión entre el tanana-nanana y lección. Acá va. Le, 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 lección. Alice, haz lo tuyo. Y así concluye nuestro episodio. Pero antes de irnos, veamos qué aprendimos esta semana. Que la vecina de Clarence y Belson tienen el pelo muy parecido. Que JP no diferencia una rana de una tortuga. De acuerdo, tortuga. Que los perros no ven colores. ¿Está bromeando? Que a Craig le gusta el helado, pero a los titanes no. ¡Helado! Es tan frío y asqueroso. Nunca me dan amor. Que los monstruos no son buenos escondiéndose. Que las botellas pueden usarse para jugar o como binoculares. Que Burbuja desayuna. ¡Panquecas! Que la cabeza de Peridot, al revés, parece uno de los leones de Rose. Y que Clarence es amigo de Mario. ¡Nos vemos luego! ¡Mario! Hola, it's me. ¡Mario! ¿Está intentando engañarnos? No, no, en serio. Se conocieron en un circo en la luna. ¡Mario! Creo que está intentando engañarnos. El final no fue creíble. Que decían Boo, ahora dicen Go. Monstruos bebés, más lindos que tú. Arroba Toontubers, hinchas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¡Gracias!